Hola queridos audientes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Esta vez tenemos al otro lado del libro telefónico a José María Zavala. Él es un periodista nacido en Madrid y con mucha carrera profesional en periódicos, en revistas de economía, de historia y ha escrito una treintena de libros. Pero lo que nos trae a él aquí es el testimonio suyo a través de un nuevo libro que escribe con su mujer Paloma Fernández. Va a ser muy interesante y este libro nos aporta cosas que nos van a enriquecer. Pues se trata de una realidad vivida por dos personas y de un camino nuevo que emprenden a través de sus vidas. José María, ¿qué tal estás? Un saludo muy cordial. Pues estoy estupendamente. Gracias a Dios, nunca mejor dicho. Sí. Oye, que nos encanta. Voy a desvelar el título del libro. Es un juego de amor. Pero me gustaría que contaras un poco cómo surge este libro, cómo surge el tema y cómo empezáis los dos a escribirlo. Bueno, yo casi voy a empezar por el título, por el que has comentado, un juego de amor. Es una frase del padre Pío, de San Pío de Petulcina, al que nuestros oyentes ya conocen sobradamente porque dedicamos un programa a él. Él solía decir que todo es un juego de amor. Es decir, el sufrimiento, que para todos los cristianos tiene un sentido purificador de nuestra alma y purificador para salvar a muchas almas, tiene un sentido. Aquí no hay nadie que sea cristiano y que sea masoquista. Y en ese sentido, Paloma y yo, en este libro, Testimonio Nuestro, hemos querido parafrasear al padre Pío, ¿no? Un juego de amor. Y eso ha sido, desde el comienzo, desde que yo tuve la conversión, una conversión de esas que se llaman tumbativas, en la que en cuestión de segundos la vida te da un vuelco. Yo, fijaros, que no soy una persona de lágrima fácil. Y, sin embargo, cuando menos lo esperaba, en el momento más inesperado, como digo, empecé a llorar como un niño recién nacido. Estuve horas enteras llorando. Fíjate, ¿cómo fue? Perdóname, pero cuéntanos a través de qué llegó tu conversión tumbativa. Bueno, el gran intercesor fue, por supuesto, el padre Pío, que había irrumpido en mi vida, meses atrás, cuando fuimos a ver una película magnífica, producida por la RAI, que se titula Padre Pío, que la recomiendo vivamente. Yo iba con Paloma, que todavía no era mi mujer a los ojos de Dios, y íbamos a casa de estos amigos y le comenté, mira Paloma, menudo rollo la película de un fraile que dura tres horas y media, lo que hay que hacer por amistad. Y ese era el estado, la disposición de mi alma en aquel momento. Pero, ¿qué ocurrió? Que a medida que iba viendo esa película, algo se iba removiendo por dentro de mi corazón, hasta el punto de que esa misma noche, al llegar a casa, empecé a navegar por internet, porque quería saber más cosas de este gran santo canonizado por Juan Pablo II. Y bueno, allá empezó todo, ¿no? Poco a poco, el padre Pío fue irrumpiendo en mi vida, y hasta llegar ese día, ese 5 de agosto, que luego me enteré, que era la festividad de la Virgen de las Nieves, no hay casualidad, ¿no? Yo creía hasta ese momento en la suerte, en la fortuna, en la casualidad. Y ahora son palabras que he borrado de mi dicenario personal. Ahora creo en la providencia de Dios con mayúscula, ¿no? Y de hecho, desde que nos hemos dejado, nos hemos abandonado a la providencia de Paloma y yo, pues las cosas nos han ido cada vez mejor, ¿no? Y el Señor siempre nos sorprende con cosas buenas, ¿no? Por supuesto que esta vida no es un camino de rosas, pero poco a poco vamos aprendiendo a ser felices también con el sufrimiento, con esos pequeños obstáculos y contrariedades que todos tenemos cada día, pues ofrecérselas al Señor, ¿no? Y ahora somos, pues, inmensamente felices y sobre todo valoramos ese tesoro sacramental que es el matrimonio. Oye, y bueno, ese 5 de agosto entonces tú es como cuando sientes tu conversión. Y cuéntanos este valor del matrimonio, cuéntanos un poco de vuestras vidas, porque es muy enriquecedor, yo creo, ¿no? Hoy día. Pues sí, la verdad es hacer un estrictis espiritual, desnudar tu alma, no es plato de gusto. De hecho, la idea de escribir este libro no es nuestra, sino de nuestro director espiritual, que hace cuatro años nos comentó que teníamos que contar nuestro testimonio en un libro para hacer bien a muchas almas, ¿no? A muchos matrimonios. Que, bueno, la gran lacra, todos lo sabemos, por desgracia en esta sociedad, una de las grandes lacras junto con la del aborto es precisamente la del divorcio, ¿no? Y la destrucción de la familia y de los matrimonios. Y, bueno, pues nosotros provenimos de sendas nulidades matrimoniales. Yo llevaba casi nueve años de proceso de nulidad en los tribunales eclesiásticos. Me fue concedida la nulidad en primera instancia, pero no salió a reducir la verdad. Y entonces yo escribí una carta al decano del tribunal de la Rota, diciéndole que yo, como había ido ahí a este proceso de nulidad en conciencia, convencido de que mi matrimonio no había asistido a los ojos de Dios, o lo que es lo mismo que era nulo, pues en esa primera sentencia no salía a reducir la verdad. Claro, para mí lo más cómodo hubiera sido haberme callado y ya me había quedado yo con las manos libres, ¿no?, para poderme casar con Paloma. Pero no lo hice así porque, insisto, es un tema de conciencia, ¿no? Si no me hubiera ido a un juzgado a divorciarme y aquí paz y después gloria, ¿no? O más bien guerra, ¿no?, porque con uno mismo, con la conciencia de uno mismo. Y entonces, bueno, pues de estas cosas que yo estuve tentado de arrojar la toalla varias veces, en mi proceso de nulidad, porque claro, nueve años, se dice pronto, ¿no?, pero es un auténtico calvario lo que yo pasé. Pero, ¿qué sucedió? Pues que no perdí la confianza en Dios. Y cuando tuve esa conversión, a través, insisto, del Padre Pío, un 5 de agosto del año 2009, estábamos hablando, como quien dice antes ayer, yo reparé, claro, después en que era la festividad de la Virgen de las Nieves, y luego ya iría a Roma, a Santa María la Mayor, a darle las gracias a la Virgen, ¿no?, y al Padre Pío, al día siguiente, 6 de agosto, nos fuimos, Paloma y yo, a confesar. Previamente yo había tenido una conversación con ella, en la que le dije, bueno, tenemos que ponernos en paz con Dios, yo estoy convencido de que tengo que, bueno, pues volver los ojos a Dios, tengo que hacer una confesión de vida bien hecha, porque si no, yo no voy a obtener mi nulidad matrimonial. Llevaba casi nueve años en aquel momento. Y efectivamente, ya al principio se resistió, porque eso suponía, nosotros teníamos ya dos hijos en común, Jesús ponía a vivir como hermanos en habitaciones separadas. Nos fuimos a confesar, al día siguiente, 6 de agosto, a Santa María de Cana, con un sacerdote que parecía que nos estaba esperando, al cual yo conocía del colegio cuando evidentemente no era sacerdote, al cual le conté mi vida y lo que me estaba sucediendo en aquel momento y lo que me acababa de suceder el día anterior. Y cuando ya después de un largo rato, ¿no?, de que él me ayudó mucho a hacer ese examen de conciencia, cuando ya me iba, me dijo, José María, espérate un momento. Yo me quedé así un poco como desconcertado, ¿no? Digo, este sacerdote, ¿qué querrá? Si ya me ha dado la absolución, gracias a Dios. Y me dice, mira, quiero que sepas que soy amigo del decano del Tribunal de la Rota. Ahora estamos en agosto, pero cuando abra el tribunal en septiembre, yo te prometo que le voy a llamar, me voy a ir a desayunar con él y le voy a preguntar por qué tu caso lleva más de dos años archivado en un cajón. Y efectivamente, ahí es cuando yo vi ya claramente, dije, Dios mío, esto es absolutamente providencial, ¿no? Tanto que justo nueve meses después, es decir, el 5 de mayo de 2010, yo tuve la nulidad, nueve meses después, que para colmo era primer viernes de mes, ¿no? Sí, de manera que, bueno, nos han pasado a Paloma y a mí tantas cosas que no son casualidad, sino causalidad con mayúscula. Sí, oye, que la verdad que es impresionante porque, claro, dos fracasos, me imagino, la rotura del matrimonio, eso conllega a una frustración grande, ¿no? Muy fuerte, y los dos aportabais eso en una nueva relación. Por eso, por eso, ahí has dado en la clave, has puesto, has dado en la clave. Porque, precisamente, por lo mal que lo hemos pasado, por todo lo que nos ha costado, tanto a Paloma como a mí, llegar hasta aquí y poder decir hoy día que estamos felizmente casados a los ojos de Dios, por eso valoramos, como no te puedes imaginar, el tesoro sacramental de nuestro matrimonio. Claro, estamos recibiendo infinidad de correos electrónicos, de personas que han leído el libro Un Juego de Amor, facilitamos una dirección de correo al final de las páginas, de personas de toda España de matrimonios, muchos de ellos jóvenes, con hijos, algunos de los cuales están en trámites de separación, y han decidido darse una nueva oportunidad después de leer el libro, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Porque, claro, nosotros que hemos sufrido, es la verdad, hemos sufrido para llegar hasta aquí, pues les decimos a estas personas, pero bueno, ¿vosotros sois conscientes del tesoro que estáis a punto de arrojar por la borda? Claro, hay muchas personas que se lo están pensando, ¿no? Otros, otros que están convencidos en conciencia, ojo, en conciencia lo subrayo porque es muy importante, de que su matrimonio no ha existido o es nulo, y o bien van a emprender un proceso de nulidad eclesiástica, o bien, estando ya inmersos en un proceso de nulidad, y estando a punto, como yo lo estuve, os he comentado, de arrojar la toalla, pues han decidido, bueno, pues aferrarse con fuerza al Señor y, bueno, y ponerse en sus manos y seguir adelante, ¿no? Convencidos de que vale la pena seguir adelante, ¿no? Porque vale la pena luchar e intentarlo, ¿no? Porque es un problema de conciencia, que el Señor nunca nos pueda recriminar, que no lo hemos intentado, ¿no? Lo importante que es, no tanto hacer la voluntad de Dios, como luchar, luchar por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Luchar, caeremos mil veces, yo el primero, pero lo importante es levantarse, irse a confesar, pedir perdón al Señor, y otra vez al pesar, ¿no? Hablaba antes de mi conversión, bien, la conversión es de todos los días, ¿no? La conversión, la perseverancia es la madre del Cordero, Jesús nos lo dice en el Evangelio, solo el que persevera se salvará, y es así, es una gran verdad, porque Jesús solo dice la verdad, ¿no? Es la verdad en sí misma. Sí, el camino, la verdad y la vida. Oye, José María, volviendo a lo que es eso, la aportación a la gente joven, es decir, después de un fracaso, os apoyáis en Dios porque esa conversión os lleva a cambiar, y has dicho también que entonces vivíais como hermanos, es decir, se le da un sentido, claro, al sacramento del matrimonio cambia todo, ¿no? Totalmente. Y la nueva vida, explica un poco eso porque hoy día sorprende. Totalmente, porque además nosotros nos casamos en conciencia, ¿no? Nunca mejor dicho, es decir, nosotros, lógicamente, hicimos una buena confesión antes de casarnos, ¿no? Para poder aprovechar toda la gracia santificante del sacramento, ¿no? Sí. Del matrimonio, ¿no? Y a partir de ese momento notamos la reducción total de Dios en nuestras vidas, de la Santísima Virgen. Nosotros tenemos dos hijos, bueno, nuestra hija va a misa todos los días porque ella quiere, y rezamos el Santo Rosario todos los días juntos en familia, ¿no? Qué gran verdad, la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Llevamos así cinco años, gracias a Dios, pues la verdad que, bueno, siempre hay, como digo, sus obstáculos, pero Dios es infinitamente poderoso y si estamos cerca de Él, Él nos lo dice además, ¿no? En mí no podéis hacer nada, ¿no? Y es la gran verdad, ¿no? Gracias a Dios, bueno, pues somos felices, ¿verdad? A pesar de las dificultades que las tenemos, por supuesto que sí. Sí. Y entonces, el querer vivir el matrimonio como un sacramento, os lleva a que la convivencia no fuera como antes, aunque hubierais tenido dos. Es decir, emprendéis un nuevo enfoque a vuestras vidas, ¿no? Sí, yo diría más. Volvemos a nacer. Volvemos a nacer, es decir, volvemos a nacer a la gracia de Dios. Y eso es decirlo todo, ¿no? Porque, claro, de vivir de espaldas a Dios como yo viví, que estuve 15 años, ¿eh? 15 años sin pisar un confesionario, pues la vida te cambia por completo. Te das cuenta, me doy cuenta, ¿no? De que yo, bueno, pues tengo en aquel momento que estoy alejado de Dios, en aquellos años, un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche, lo tengo un buen sueldo, lo tengo todo materialmente, ¿no? Pero ese día 5 de agosto de 2009, el Señor me hace ver que en el fondo soy un profundo desgraciado. Y que como sigue así, me voy derecho al infierno, ¿no? Fíjate. Eso es algo verdaderamente, la Santísima Virgen está ahí muy presente en su festividad de la Virgen de las Nieves, el Padre Pío, ¿no? Y me hacen ver eso, es decir, yo cuando lloro, como un recién nacido, que se llega a formar un pocito en el suelo con mis lágrimas. Sí. Paloma lo vio, ¿no? O sea, fue algo verdaderamente increíble, ¿no? ¿Y por qué lloraba tanto? Pues por una razón, por haber ofendido a Dios durante tantos años y sobre todo con absoluta indiferencia. Fíjate. Y eso de repente lo ves claro. Es una cosa que te sientes iluminado y ves eso, lo de la ofensa a Dios. Sí, sí, sí. O sea, lo veo claramente, el haber ofendido a Dios. ¿Y Paloma? Claramente, increíble. Paloma, claro, yo hablo con ella, como os comentaba, ¿no? Es decir, antes de ir a confesarnos, el día 6 de agosto, hablo con ella. Es una conversación al principio en la que no nos entendemos, porque claro, ella, pues está alucinada, ¿no?, de mi transformación interior, ¿no? Sí. Me dice, bueno, yo creo que era la única persona, que era la última persona que podía esperarse que yo le hablara de esa manera, ¿no? Sí. De vivir como hermano, si ella al principio no lo entiende. Sí. Pero al final, acaba entendiéndolo y vamos a confesarnos, como digo, el día 6, ¿no? Sí. Ella, a partir de ahí, ella ya tiene en aquel momento su unidad matrimonial. Y, bueno, y hacemos ese firme propósito de estar cerca de Dios, de frecuentar los sacramentos, de rezar el Santo Rosario. Yo ese día, 5 de agosto, le prometo a la Santísima Virgen rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida. Y, bueno, empezamos a ser otros completamente distintos y luego te das cuenta como el Señor jamás te abandona, ¿no? Jamás te abandona, aunque estés en los momentos, bueno, pues que no ves humanamente muchas cosas, el sentido de muchas cosas, pero el Señor jamás te abandona. Te da dos hijos, dos hijos que son dos ángeles, ¿no? Sí. Que están muy cerca de Dios, que confiesan semanalmente, que están, bueno, vamos, que son dos regalos, ¿no?, del Señor y somos verdaderamente felices, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora es que no somos verdaderamente felices, claro. Eso es lo que tratamos de contagiar a tantas y tantas personas que están a punto, pues, de arrojar por la verdad lo que a nosotros tanto trabajo nos costó conseguir, ¿no? Oye, y Paloma, ¿tienes a Paloma por ahí al lado para hablar un poco con ella? Sí. ¿Eh? ¿A la coautora del libro? Lo voy a pasar ahora mismo. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, gracias, gracias a vosotras, de verdad, que Dios os bendiga. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Paloma, es que se nos va a acabar el tiempo y queríamos oír tu voz, que eres coautora del libro. Tranquila. Y que has compartido esa conversión, nos hemos quedado en que José María, él siente esa conversión tumbativa, pero tú al lado quería yo que nos contaras cómo lo vives, porque claro, él te cambia y ¿tú qué haces? Bueno, pues él, como ha explicado, el día 5 de agosto tuvo una conversión del año 2009. ¿Y tú cómo lo vives? Sí, exacto, fueron dos segundos y bueno, pues yo como lo vivo, pues la verdad es que muy emocionada, porque, bueno, pues mi marido además es un hombre que es muy alto y ver a una persona de repente, bueno, pues empezar a llorar así de esa manera. Fíjate. Y sin saber de repente por qué, ¿no? Imaginándote algo, ¿no? Por la situación en la que estábamos, por el sitio y todo. Sí. Bueno, pues muy emocionante y bueno, pues... ¿Entendiste cuando él lo ve llorar así? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que...? O sea, más o menos ya lo que podía estar pasándole, ¿no? Sí. Lo que pasa que luego ya a rato, o sea, a cada unos minutos ya es cuando hablamos, me dice lo que le ha pasado y bueno, pues en realidad, además bajamos, me acuerdo del sitio donde estábamos, bajamos a casa rezando el rosario los niños y pues hablamos nosotros con los niños, ¿no? Muy emocionados. Sí. Él tuvo como esa sensación rápida, o sea, de decir, tengo que rezar el rosario, ¿no? Exacto. Entonces, pues lo impresionante también fue al día siguiente, ¿no? Todo esto, este testimonio, vamos, está todo contado en un juego de amor, ¿no? Sí. Como al día siguiente, pues él me pide a mí, bueno, pues tenemos que vivir como hermanos porque durante este tiempo nosotros no hemos estado viviendo cara a Dios, ¿no? Entonces, es un momento muy importante porque, vamos a ver, yo en ese momento pues sí me rebelé porque, claro, yo decía, ¿cómo que como hermanos? No entiendo, pero no por nada físico, ¿no? Sino porque, bueno, nosotros gracias a Dios estamos enamorados, nos queremos. Sí. Y, bueno, pues es bonito cuando quieres una persona pues levantarte por la mañana con él, poder abrazarte, ¿no? Claro. Y lo normal de una pareja que se quiere, ¿no? Hasta que, bueno, pues te das cuenta que es cierto, o que no estás viviendo en gracia de Dios. Y entonces, bueno, pues ahí, yo fueron muy pocas horas, o sea, de esto que te revelas, pero enseguida te das cuenta pues que es verdad. Yo también llevaba muchos años sin confesar, casi 15 años también como él. Sí. Y, bueno, pues el primer impulso que tienes es irte corriendo a confesar, hacer un, pues eso, un repaso de tu vida, ¿no? Y, importante, buscar un director espiritual que, bueno, pues que en estos momentos duros te ayude, porque fueron nueve meses pues de estar cada uno en una habitación y viviendo como a auténticos hermanas, vamos, o sea, sí, ¿eh? Es duro, pero, bueno, si tú confiesas, vas cada día a misa, adoración, yo no sabía sinceramente la adoración para mí ha sido un descubrimiento porque, bueno, pues tienes ese contacto directo, ¿no?, con Dios, con Jesús, y es una maravilla porque ahí puedes contarle toda tu vida, o sea, que si ver con una oración o hablándole simplemente, ¿no? Sí. Y a mí me ayuda mucho, bueno, directo espiritual también, claro, que seguimos teniendo esa dirección espiritual cada semana o cada mes, cada lo que necesites, ¿no? Sí, sí. Oye, Paloma, y que nos quedan dos minutos, nada más quería preguntarte un poco para cara a la gente que pienso que le puede interesar este libro que se llama Juego de Amor. ¿Se trata sobre todo de vuestro, vuestro cambio de vida o un poquito el hilo conductor del libro, para que lo resumas? Sí, bueno, el libro es nuestro testimonio, nuestra conversión, primero la de José María, luego la mía, y gracias al Padre Pío, que fue el que entró en nuestra vida y cambió nuestra vida, bueno, pues nosotros tenemos esa conversión y podemos poner en orden nuestra vida, ¿no? Y poder vivir como un matrimonio, como Dios manda, como queríamos, o sea, pues bien. Claro, y con los pilares, o sea, que es una ayuda, puede ser una ayuda a los matrimonios jóvenes de hoy día para volver a empezar. Que se van a casar a los que ya están casados, o a los que incluso están en una situación, pues que ven que por lo que sea, por circunstancias de la vida, como nos ha pasado a todos, te das cuenta, o que, bueno, pues que ese matrimonio no fue matrimonio, ¿eh? Sí. O que si es un matrimonio hay que luchar por él. Claro, muy bien. Que también... Hacimentar buena base. No todo es tan drástico de decir, no, 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 esto es nulidad, no, en nuestro caso era nulidad porque nuestro matrimonio no, o sea, no era un matrimonio el anterior, quiero decir. Sí, sí, sí. No ha habido matrimonio, o sea, no ha habido matrimonio, pero que pienso que puede ayudar a todos los matrimonios antes, durante y después, vamos. Muy bien. Paloma, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero nos ha encantado teneros con nosotros y esperamos conocernos en persona, ¿eh? Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Hasta otra ocasión, igualmente, adiós. Bueno, queridos oyentes, no tengo nada más que apostillar, yo creo que este libro va a ser muy interesante, enriquecedor en la actualidad, y nos enseñará a poner las bases donde hay que ponerlas. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.